Hoy en el Día Internacional de la Mujer, en que el territorio lo hemos denominado Mujer Emprendedora Coguana, queremos dar un saludo especial y agradecimiento a nuestras mujeres por el papel que juegan en el desarrollo de este territorio y por luchar por sus sueños. Días como hoy son una oportunidad para recordarles a las mujeres que hay metas que trazarse, que hay sueños por cumplir y seguramente cada una de ustedes lo deben luchar de diferentes maneras. No perder esa lucha, no perder esa felicidad también en búsqueda de nuestros sueños, de nuestros logros.